Báilalo, báilalo Los nenes de la rumba Chiqui Sound En la NASA Dímelo Ariel Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar Me alcanando arena con sal Pero sé, 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 sé que no es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que te gusta Alguien está tanto pa' asustar Y sabe lo que te gusta Te gusta, te gusta Preniendo fuego en el suelo Y dando estrellas en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Bailando toda la noche Cerquita de mí Con el ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Cali, 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 cali Yo tengo lo que tú gustas, calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Tres viendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero, vamos allá, vamos allá 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso Te gustaré, Calypso, 1, 2, 3, Calypso, 1, 2, 3, Calypso Te daré, Calypso Un poquito de Calypso, mami ¿Cómo le gusta? A los andy feca Dímelo, chiqui Los nenes Los nenes Ay, ay Ya sé que suena El Team Rumba Yo tengo lo que tú gustas, calienta tanto que asustas Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Tres viendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, el ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Si tú te quedas conmigo Cerquita de mí Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Mira Un poquito de mambo Vamos allá Bailando, bailando Quemadito, mami, quemadito De ladito a ladito, ma De pasito a pasito, ma ¡Apoya! Los nenes ¡Ay! 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 Llegaron los nenes ¡Ja! Bailalo, bailalo Un poquito de aceite, mami Un poquito na' más ¡Ay! 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 ¡Chiquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ves tuyo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y que tú aprendas de mí Si lo que más quiero es hacerte feliz Y es que a cuidar Mi niña Me pongo muy triste Mi niña cabeza Tengo la certeza ¿De qué serás de qué serás para mí Me traes de cabeza ¡Ay! 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 Dímelo Javi ¡Ay! ¡Ay! Mi niña cabeza Tengo la certeza 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 ¿Quién te va, gordo? ¿Con aceite? ¡Pero bien! Mi niña travesa, tú eres mi princesa Hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña travesa, yo quiero decirte Que si no te miro, me pongo muy triste Mi niña travesa, con la certeza ¿De qué serás para mí? Oh no, me traes de cabeza Mi mamita Chiquita Tus nenes Cuatro abrazos Cenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Mira De tu mano, de mi mano y de todo Escapamos juntos ver el sol caer Mami, tu amor pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Tiendo a tu cintura Tú le coquetea Tú eres bucapu Y me gusta sistema Estoy contento Y además Lento y contento Cara Al viento Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos en el agua pa' que más que rico se siente Y vamos a meternos en el tropical pa' toda la cosa que correa De chichor, de chichor, pa' damos pa' dan una medalla Que es fría pa' bajar la sequía Un poco de bomba y unos tragos de sangría Pa' que te suelte, poco a poquito Porque va a vacilar, no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, pierna tu cintura Y le toquetea, baby, tú estás dura Con calma, mami, con calma Llegaron los nenes Taladito, taladito, más Despacito, despacito, más Ay, ay Seguimos en la NASA Dímelo, Ariel Chiquisau Los nenes de la rumba Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le toquetea, baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Chara al viento Lento y contento Chara al viento Mucho sui Ay Mira, mami Un poquito de aceite Un poquito nomás Ay Oye, Antony Pablito Dímelo, Gordo Dímelo, Pabri Los nenes Chup, chup Dímelo, Vito A la playa, pa' curarte el alma Chierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le toquetea, baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Con calma, mami Llegaron los nenes Y este es el team Team Rumba Vamo' allá Dímelo, Wippity Wippity Un poquito de mambo Ay 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 Venadito Un poquito más Calma, mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Andando Calma, mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos Bailando Ay Oye, mami ¿Qué tú vas a hacer esta noche? Te vas con los nenes Esta noche Voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte aquí A mi lado Abrazándote No resistes Este amor Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti El cuerpo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No despedir Y haré Ni un segundo Te enmarqué Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Y ya no aguanto más Las ganas Ay Quiero desnudarte Delita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche No, si duerme Armas locuras De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podrás olvidar Esta noche Esta noche Tú me dices mami Si te quedas con ruido Si te quedas con ruido Ay, ay Llora Marlito Sack Esta noche Será inolvidable Me entregaré a ti En huevo y alma Yo te haré el amor De mil maneras No desperdiciaré Ni un segundo De amarte Ya mi cama Ya mi cama Espera por ti Y mi habitación Te llama Y ya no aguanto Más las ganas Ay Quiero desnudarte Delita Y explorar Tu cuerpo entero Esta noche Y no se duerme Armas Tu curas De amor Te acariciaré Y tú me besarás Haremos el amor Una y otra vez más Te sorprenderé Con mis trucos de amor Te haré tan feliz Que nunca podrás olvidar Esta noche Esta noche Esta noche Oye mami Mucho swing Dímelo chiqui So Ah, ah Ay, ay Y pa' ladito más Segurita ahí Sa, sa Suavecito alto Ni ahí Sa Ah, ah Ay, ay Suavecito más Quemando cintura Sa Yeah Esa noche Yeah Esta noche Llegué Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Y confieso que Niño de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que no soy lo mismo Pero si estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no, 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 no Ella no Oye, golo Suma, pablito Dímelo, a Tony Los nombres de la rumba Pony Music Tú nunca tenías tiempo en nuestros encuentros Estar en el fin no iba tan lento Tú siempre tenías un cuento Yo me partí en el intento De recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no No me detuve, no Te pedí a Dios pa' que me ayude Tú nunca tomas la actitud De recuperar ese sol Y sin tu desnudo Ella hizo lo que tú no hiciste No la culpes nunca más Por favor, por favor, ya me perdiste Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Por ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Por ella no, 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 ella no Oye, mami, no la culpes a ella Si por tu culpa fue que me perdiste A nadie quiero apuntar No he tenido condición de reclamar Acepto que también he sido con tu ser No ha sido el mismo que cuando recogiste Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estabas Pero no sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Y también te estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no, no, mami, que ya no Ella no, ella no Eli Music Los nenes de la rumba ¡Vamos allá! Suavecito, chula, mira Oye muchachos Dame un poquito de swing Un ladito, un ladito más Un pasito, un pasito más Una riquera por mi par No tiene condición de reclamar Acepto que también he sido con tu ser No soy el mismo que cuando recogiste Lo que te voy a contar, seguramente te vas a llorar Alguien se le cuenta lo que pasaba, se aprovechó cuando no estabas Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Directamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos, por ella no Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos Directamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos, por ella no No, 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 ella no Ella no, 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 ella no Buen nene Dímelo chiqui Ay Eli Music Mucho mambo De ladito a ladito más De pasito a pasito más Oñegorlo Un poquito de aceite Un poquito na' más Dímelo chiqui El día El día Sao Ay Siento que la vida me ha cambiado Desde que matizas lo adorado He perdido tanta cosa Tanta sensibilidad Y a mí me parece tan extraño Pensar que sigues haciendo daño Para mí no Para mí no es nada fácil Tanta fría Tanta fría Tanta fría Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Junto en el momento en que yo te besé Porque te has ido Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Junto en el momento en que yo te besé Porque te has ido De la rumba Siento que extrañarte se ha llevado Tantas realidades de mi lado Que no tiene tan sentido lo que tú me das Y a mí me parece que los años Nos irán haciendo más extraños Para mí será más fácil enfrentar mi realidad Mi amor, nuevamente te llegué Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te hice ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te llegué Y sigo preguntándome por qué me desperté Junto en el momento en que yo te hice ¿Por qué te has ido? Rumba Ay, ay De ladito, de ladito más No me swing Ay, ay ¡Mablito! Los nenes, los nenes De la rumba ¡Ya! Nuevamente te llegué Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te hice ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te hice Justo en el momento en que yo te hice ¿Por qué te has ido, mi amor? Nuevamente te soñé Y sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento en que yo te hice Porque te has ido Estos son los nenes Digo ahora Cuénto en el momento en que yo te hice Y sigo preguntándome por qué me desperté Y sigo preguntándome por qué me desperté Entonces me muestralo Justo en como manchopi Se earn, Kosten con 12 50 Justo en el momento en que yo ... ... ... De la dipa, la dipa, ma Dale, gordo, dale, gordo Mami Y sigo preguntándome por qué me desperté Junto en el momento en que yo te hice ¿Por qué te has ido? Ve cómo duele que no estés conmigo Maldito amor he desaparecido Viste mi tiempo de juicio, viste mi caso perdido En la corte de dolor al fin juzgado Y tu traición fue la sentencia de mi vida Odearte fue mi meta ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has ido? Te nombré Mi vida como quiero guiarte Me has sentenciado a cadena perfecta Sin compasión, sin ninguna prueba Y con su amor te jugó conmigo Toda tu piel me arrojó un vacío Y ya no puedo encontrar en la salida Perdido estoy Perdido estoy Por el resto de mis días De mis días Gastándome Odearte fue mi meta Pero nunca la alcancé Pues te amo demasiado Hace lo que yo te hice Cómo quiero odiarte Sacarte de mi vida Pero es que no puedo Porque en ella sí ves mi va Ay, cómo quiero odiarte, tan bien imaginarme Que nunca he conocido a nadie, que dé tu nombre Mi vida, cómo quiero odiarte Quisiera ya borrar tu nombre de mi bien Quisiera ser feliz sin estar junto a ti Ay, cómo quiero odiarte, sacarte de mi vida Pero es que no puedo, porque en ella sigues mi mal Ay, cómo quiero odiarte, tan bien imaginarme Que nunca he conocido a nadie, que dé tu nombre Mi vida, cómo quiero odiarte, no mudiarte Quisiera ya borrar tu nombre de mi bien Quisiera ser feliz sin estar junto a ti Ay, cómo quiero odiarte, sacarte de mi vida Pero es que no puedo, porque en ella sigues viva Ay, cómo quiero odiarte, tan bien imaginarme Que nunca he conocido a nadie, que dé tu nombre Mi vida, cómo quiero odiarte Mi vida, cómo quiero odiarte Oye mami, estos son los nenes de la rumba Oye, Anthony, férrate Dame un poquito de swing Mami, los nenes de la rumba Mami, los nenes de la rumba De ladito a ladito más De pasito a pasito más Mami, los nenes de la rumba Ay, eh Sé por qué no quieren darte la oportunidad Tú haces que me motives y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso en la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y brigamos con la situación Quiero que se repita la canción Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Mamita noche, ¿por qué? No quieren darte la oportunidad Fosas que me motive Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso en la boca Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Yo sé que estás consciente De lo que de ti me has dicho Te gustan las mujeres Pero te encanta Pablito Y ya yo sé lo que de mí te han dicho Que canto con los nenes Y que te lo hago bien rico Oh, quiero que se repita tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Mejor tenemos sexo Oh, 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 oh Vamo' allá Un poquito de aceite Un poquito na' más Los nenes, los nenes De la rumba ¡Zombra! ¡Zombra! ¡Sinturita mami! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pucho swing! ¡Azota ese cuero! ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y bregamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo? Y mejor tenemos sexo Chiquichao, oh 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 ¡Ay mami! Chiquichao, Chiquichao Y el Team Rumba Oye Tony Y Víctor Y Piti Dímelo Moteado El Científico Rumba Dímelo Moteado